Estas lejos de tus amigos, de tu tierra 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 Estas lejos de tus amigos, de tu hogar Estas lejos de tus amigos, de tu tierra Deja de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa Estas lejos de tus amigos, de tu tierra Estas lejos de tus amigos, de tu tierra Intenta sonreír Por esto y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por esto y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Que has vivido siempre de espalda Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada Se perdió En estos días En estos días Todos se olvidan Y nada Sucesos de Dios Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad 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 Ven a mi casa esta Navidad